Gracias por estar con nosotros, puede tomar asiento y vamos a iniciar estos minutos de meditación en la palabra. Queridos hermanos, en el momento de la adoración hay sanación. Cuando alabamos al Señor. Una de las grandes riquezas y bendiciones que Dios nos da es que hay una gran diferencia cuando alabas al Señor en tu casa solo a que cuando le alabas al Señor y lo adoras con todos los otros hermanos. El Señor derrama su Espíritu Santo en medio de la alabanza y nos da la oportunidad de poder ser sanados, de poder Él trabajar en nuestra vida de cosas que ni siquiera sabes que estás mal. Por eso la importancia de venir a la casa de Dios. Porque el Señor en su infinita sabiduría trabaja en problemas en tu vida que ni siquiera tú sabes que tienes. Por eso es importante venir a la casa del Señor y traer a nuestros niños también. Queridos hermanos, el mensaje de hoy está basado en la lectura de Mateo 22, versículo del 1 al 14. Recuerdan, estas semanas hemos estado escuchando las parábolas del Señor Jesucristo. Parábolas importantes, ¿qué son parábolas? Parábolas es una enseñanza que en el tiempo del Señor era, toda la gente sabía que eran enseñanzas de actividades de la vida diaria que enseñaban una verdad del reino. Y la parábola de Mateo 22, del 1 al 14, es una parábola que nos da hoy día un mensaje importante a cada uno de nosotros. Voy a leerla y vamos a meditar algunos aspectos de esta parábola. Sé que ya la escucharon el domingo pasado, pero una de las grandes riquezas es que la palabra de Dios tiene tanto poder y tanta sabiduría que pudiéramos dedicar cien mil pastores predicando en el mismo versículo y nunca acabaríamos de poder predicar todo lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Por eso es bueno que sigamos escuchando algunas veces lecturas bíblicas que ya escuchamos anteriormente. Yo no sé si les ha pasado, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento han escuchado una lectura bíblica y dicen híjole, nunca había visto eso? ¿Le ha pasado? Nunca había escuchado eso en esa lectura. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, nos habla de diferentes formas en diferentes tiempos a través de su palabra. Mateo 22, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió al rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron ir. Volvió el rey a invitar a otros siervos y les dijo Díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta, pero los invitados no hicieron caso. Dos veces rechazo, lo pueden ver, dos veces no, no. Uno de ellos se fue a su labranza, otros a sus negocios y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las fiestas de bodas ya están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos. Y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, aten a este de pies y manos y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Jesucristo es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Esa es la única razón. Jesucristo es el que sostiene a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Jesucristo es el que te sostiene a ti y a mí. Y Jesucristo nos seguirá sosteniendo hasta el día en que Él regrese. Esa es una verdad que la Palabra de Dios nos enseña y en esta parábola también. Estamos frente a esta parábola y como todos sabemos, parábola es una enseñanza que era normal en el tiempo del Señor Jesucristo, pero que cuando la escuchamos, el Señor nos da verdades del reino. Jesucristo usa ejemplos de la vida diaria para dar una enseñanza del reino. Esta parábola, queridos hermanos, si la escuchaste, es una parábola que no quisiéramos escuchar. Es una parábola que nos pone nerviosos, porque podemos ver la reacción del Rey. Cuando Cristo habla, querido hermano y hermana, quiere bendecirte, aún con parábolas como estas, que son parábolas fuertes, parábolas duras, pero aún así el Señor es bueno y quiere bendecirte con el mensaje de hoy. Hay iglesias que no darían esta lectura bíblica por no ofenderlos, por no ofenderme, por no querer tocar el tema acerca del Rey que toma esa decisión. Pero la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y si Dios decidió poner esta parábola y Cristo decidió hablarla a sus contemporáneos, tú y yo no tenemos derecho a ocultar eso. Es Palabra de Dios y Cristo en su voluntad seguramente que tiene bendición para ti y para mí. Otra vez, si al escuchar esta parábola te incomodas, te has puesto un poco nervioso, dale gracias a Dios por eso también. Porque precisamente eso es lo que quería el Señor Jesucristo, causar en la audiencia, en el tiempo en el que Él dijo esta palabra. Es bien importante hermano y hermana que con estas parábolas del Señor, Él quiere que despiertes, que no te duermas, que no te arrulles, que no dejes pasar desapercibida esta palabra porque es palabra importante. Y por eso habla con esos extremos, para que la gente despierte y se dé cuenta que esto es serio, que esto es algo importante. Vamos a entrar en detalle a la lectura. ¿Quién es el Rey en la parábola? ¿Quién es? Dios Padre. Dios Padre es el Rey en esta parábola. Y si tienes tu Biblia, haz notas porque un día en el futuro vas a volver a consultar este versículo y pudieras compartirlo con alguien. El Rey de esta parábola es Dios Padre. ¿Quién es el Hijo del Rey? Jesucristo. ¿Quiénes son los primeros enviados a invitar a la boda? Los profetas del Antiguo Testamento y también Juan el Bautista. Porque ese era el trabajo de los profetas, hablar acerca del que iba a venir. ¿Verdad? ¿Quiénes son el segundo grupo y el tercer grupo de siervos enviados a invitar a todas las personas a las bodas? Todos los cristianos y misioneros de todo el mundo, de todos los tiempos. Y eso te incluye a ti y a mí. Cada uno de nosotros somos ese grupo de misioneros que estamos llamados a invitar a las bodas. Porque todos sabemos que Dios Padre nos llama a través de su palabra. ¿Quiénes son los invitados que rechazaron la invitación? En el tiempo del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel. Hoy día tú y yo sabemos que quién es el pueblo de Israel. ¿Quién es el verdadero pueblo de Israel? A través de la fe en Jesucristo. Todos los cristianos. El pueblo de Israel está en todos aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Eso es bien importante, especialmente hoy día. Es bien importante saber eso. Todos los misioneros, incluidos desde ti y a mí, somos parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién está dirigida esta invitación? A ti y a mí. Al ver el rey que los invitados rechazaron la invitación, extiende su invitación a todos. Recuerdan, tráete a buenos y malos. El rey invita a todos a la boda de su hijo. Todos, incluyendo buenos y malos, sí, hasta los que se portan mal. Todos buenos y malos están invitados para que vengan a las bodas. Para que vengan y conozcan al novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Esta parábola, querido hermano, es una invitación para todos nosotros. Que sepamos que la invitación siempre está abierta. Esta parábola es un pequeño ejemplo que Cristo nos da para enseñarnos verdades del reino de los cielos. Esta parábola te quiere a ti y a mí enseñar que el único camino de salvación es el novio que es Jesucristo. Hermano y hermana, Jesucristo es la única esperanza de todos los seres humanos. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Jesucristo es la única esperanza para todo el ser humano. Porque Jesucristo es el único que puede librarte del juicio final. En el momento en el que Rey dice estos van para acá, donde rechinan los dientes, es una referencia al infierno. Una referencia a aquellos que rechazaron el mensaje, pero fueron invitados. Pero rechazaron el mensaje. Este es un llamado para que despiertes y te des cuenta. Te cuenta que la invitación de Dios para ti y para tus hijos siempre está presente. Pero un día, un día va a llegar el fin. Un día va a llegar un día donde ya no puedas asistir a esa invitación. Esta parábola está estructurada para que despiertes, para que despiertes y voltees a ver a aquellos que están cerca de ti que no han respondido a esa invitación. Seguramente conoces o tienes dentro de tu familia gente que no cree en Jesucristo. El novio. Y la invitación para todos nosotros es que, ¿quiénes son los enviados de todos los tiempos? Todos nosotros. Esta parábola les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos y nos dice a nosotros que tenemos la oportunidad de invitar a otros para que vengan a la fiesta, a la celebración. Si a ti te invitan a una boda, ¿qué es lo que vas a esperar? Alegría, baile, comida, celebración. Y lo rechazaron. Lo rechazaron. Jesucristo es el único que puede interceder por ti en los últimos días de tu vida. Y esta parábola, otra vez, está estructurada con ese objetivo, para que te incomodes, para que sepas que hay una urgencia por el Dios Padre, para que atiendas a la boda de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, esta parábola, querido hermano, te enseña que hay una urgencia por Dios para que conozcas al novio. ¿Y quién es el novio? Jesucristo. Hermano y hermana, Dios siempre te está buscando. Siempre te está invitando. Y una muestra de su amor es que el día de hoy te tiene aquí. Estás en su casa. Estás en su presencia. Estás en medio de la comunión de los santos. Sí, no te espantes. La palabra de Dios nos ha llamado y nos llama santos. No por la manera en la que nos portamos, sino por la santidad que recibimos de parte de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. El Señor siempre te está buscando. Si tú eres de los que viene de vez en cuando, dale gracias a Dios que te trajo. Porque quiere que escuches esta parábola, que despiertes, que te des cuenta que hay una urgencia, hay una urgencia por querer el Padre darte a conocer a su Hijo. Y una muestra de su amor es que en este día tú estás aquí. Estás en su casa. Estás en su presencia. Estás frente a la real presencia de Dios. Dios Padre, el Rey de esta parábola, querido hermano y hermana, es bueno y misericordioso. Él quiere que disfrutes de la presencia del novio. Lamentablemente algunos siguen rechazando esa invitación hasta el día de hoy. Así como en el tiempo del Señor Jesucristo rechazaron, hoy día hay gente que sigue rechazando esa invitación. Pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Ya escuchaste la parábola? ¿Es culpa del Padre que invita? No. Otra vez, ¿Rechazar la invitación de parte del Padre es culpa del Padre? No. El que rechaza la invitación es responsable de sus propias decisiones. Y en la historia de la salvación, querido hermano, los que se salvan, se salvan por la pura gracia de Dios. Y los que se pierden, se pierden por su propio pecado. Hay una gran diferencia ahí. Lamentablemente muchas personas hoy día, querido hermano, siguen rechazando esa invitación. Si todos aquellos a los cuales tú has invitado dijeran que sí, esta iglesia estuviera llena. Si todos aquellos a los que les has dicho ven, te invito a mi iglesia, acompáñanos, estuviera llena. Y estuvieron recibiendo la palabra así como ustedes la reciben. Pero hasta el día de hoy sigue gente rechazando la palabra. Ellos son responsables de sus propias decisiones. Pero tú y yo tenemos el privilegio de poder ser esos enviados también para dar la invitación. Para invitar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a aquellas personas que te dicen, ya vas a empezar, mejor cámbiale de tema. Recuerda que si te rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. No te lo tomes personal. Tú y yo tenemos el privilegio, el privilegio de ser parte de esos enviados. Para la invitación. Y en esta parábola vemos que al final, el padre rechaza a un invitado. ¿Recuerdan? Que no estaba vestido de manera apropiada. ¿Recuerdan versículo 12? El padre le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. ¿Qué nos quiere decir esta parábola? Notas, haz notas ahí, es bien importante. ¿Vestirse de manera apropiada? Eso suena como a extremo, ¿no? ¿Qué quiere decir tener la vestimenta apropiada? Pues por eso te trajo el Señor Jesucristo esta mañana. Para que puedas escuchar lo que significa la vestimenta apropiada. La vestimenta apropiada es Jesucristo. Aquellas personas que no están cubiertas con Jesucristo. Son aquellas personas que serán lamentablemente rechazadas. Jesucristo es la vestimenta apropiada. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros, por más que tratemos, podremos alguna vez presentarnos dignos ante el Padre. Solamente Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, puede presentarnos presentables. Jesucristo es tu vestimenta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tu justicia. Jesucristo no solamente es tu justicia, pero también es tu justificación. Solamente puedes ser justificado por todos tus trapos sucios, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo no solamente es nuestra justificación, pero también Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es tu salvación. Jesucristo es también tu justificación. Porque cada vez que escuchas la Palabra de Dios, como en este momento, el Espíritu Santo viene a tu vida y te santifica. Esta parábola es acerca de Jesucristo y su amor por ti. Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, te viste con su perdón. Jesucristo, a través del bautismo, te viste con su Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Cuando fuimos bautizados, todos los de aquí fuimos bautizados. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo viene a tu vida y eres cubierto con el Espíritu Santo. Por eso es importante bautizar a los niños y no esperar hasta que ellos crezcan y decidan si quieren o no. El problema no es del niño. El problema es la fe del papá. Jesucristo es todo. Jesucristo es todo. Por eso, en esta parábola, el Padre le dice, ¿cómo que no estás vestido para la boda? Quiere decir que este hombre trató de entrar por sus propios méritos. Y nadie puede entrar por sus propios méritos porque estamos pecadores. Jesucristo, el día de tu bautismo y mi bautismo, nos llamó por nuestro nombre y nos vistió con el Espíritu Santo. Versículo 14, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Querido hermano y hermana, no sé si te diste cuenta, pero en esta parábola, ¿cuándo mencionaron a la novia? En ningún momento. Si te pierdes, te lo pierdes. Nunca mencionaron a la novia. Pero la palabra de Dios nos dice que la novia, en toda la Biblia, a final, en el libro de Apocalipsis, que la novia es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El Padre estaba invitando a todas esas personas para que fueran parte de la celebración, pero además para darles a su Hijo. Jesucristo, tú y yo somos la novia de Cristo o su iglesia de Cristo y eso lo dice la palabra. Por eso, querido hermano, aunque la parábola suene muy fuerte, pero hay una bendición poderosa para ti y para mí. Porque hoy podemos decir aleluya, gloria a ti Señor, porque nos has dado el privilegio de poder responder a ese llamado y por eso estamos en su casa el día de hoy. Porque sabemos que nos has llamado a través de tu palabra, nos has santificado, nos has vestido, nos has bautizado, nos has justificado, nos has salvado y nos sigues trayendo a tu casa para seguir trabajando con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hasta el día de hoy el Señor sigue invitándote a su boda y dale gracias a Dios porque Dios te ama y te ama tanto que en este día te ha escogido para seguir vistiéndote con su palabra. Amén.